Es tiempo de béisbol y nuestros guindas van con todo para conquistar la cima de la primera vuelta y se enfrentan del 16 al 18 a la artillería de algodoneros con homenaje a Cecilio Acosta en el último de la serie y del 20 al 22 se mide a su archivival naranjeros en el clásico de la liga Tomateros de Culiacán, vívelo